Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la asistencia y vamos a proceder hoy a la firma de un nuevo convenio de colaboración y en este caso entre el Club Amigos del Baloncesto de Linares. Nos acompaña su presidente, Manuel Molina. Muchas gracias. Y también José María, el director de la sucursal de la corredera. El pasado día 15 de julio tuvimos el patronato, pues dentro de Rural Tiempo Libre se vieron bastantes solicitudes y entre las que una que destacó fue precisamente la del Club Amigos del Baloncesto, porque el título y el desarrollo, que luego nos lo comentará su presidente, era muy detractivo, que es votando en igualdad. Para nosotros vimos el proyecto muy satisfactorio, razonable y por eso hoy es la firma de ese convenio de colaboración. Decirle a su presidente que seguimos, como en años anteriores, intentando colaborar en la medida de lo posible y que siempre la Fundación de Caja Rural, como están haciendo las cosas, lo seguirán apoyando. Pues buenos días. Gracias a todos por estar aquí presentes en este acto. Agradecer a la Fundación y a Patricio su apoyo un año más en los proyectos deportivos del Club Amigos Baloncesto Linares, en este caso votando en igualdad. Vamos a intentar desarrollar, como todos los años, que el deporte, tanto a nivel masculino como femenino, como con cualquier tipo de discapacidad o cualquier tipo de diferenciación, sea igual para todos, desde nuestro modesto trabajo y básicamente la ayuda de ellos que nos va a servir para equipar y renovar la dotación tanto deportiva como de ropa del club. Apoyo sin el cual sería muy complicado funcionar un año más. Agradecer de forma muy enfatizada el apoyo que se repite y gracias a ello podemos desarrollar estos proyectos. Muchas gracias.